Les contamos que un suboficial de la Marina de Guerra se encuentra detenido en la sede de la Policía Anticorrupción de Puerto Maldonado luego de haber sido denunciado por el presunto delito de corrupción. El oficial de Mar Primero habría recibido sobornos de traficantes de combustible en la zona del río Inambari. La Policía Anticorrupción de Lima y de Madre de Dios intervinieron a un miembro de la Marina de Guerra del Perú por un presunto caso de soborno. En esta operación que se realizó a la altura del puente del río Inambari también se intervino a otras tres personas, presuntos traficantes de combustible. Los nombres de los cuatro involucrados se mantienen en reserva debido a las investigaciones. La Marina de Guerra ha tomado acción para ellos mismos definir y poder denunciar a estos elementos que han actuado aparentemente dentro de la ilegalidad. Es una investigación, vamos a ver cuán cierta es la versión. La intervención se realizó este miércoles en el momento en el que los traficantes de combustible ilegal entregaban una presunta coima al marino por el paso de material a zonas de minería ilegal. Fuentes locales indicaron que en la embarcación intervenida se encontraron más de 30 galones de combustible y la suma de 38 mil soles. En un comunicado, la Marina de Guerra del Perú informó que este caso fue denunciado ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Además, se puso a disposición a los implicados para las investigaciones.